bienvenidos amigos futboleros hoy les traigo la tabla de posiciones de la liga betson de perú 2022 fecha 18 y en primer lugar se encuentra melgar con 40 puntos en segundo lugar se encuentra sport huancayo con 37 puntos en tercer lugar se encuentra el sporting cristal con 35 puntos en cuarto lugar se encuentra alianza lima con 32 puntos en quinto lugar se encuentra cienciano con 29 puntos en sexto lugar se encuentra alianza atlético con 29 puntos en séptimo lugar se encuentra binacional con 28 puntos en octavo lugar se encuentra césar vallejo con 27 puntos en noveno lugar se encuentra universitario con 25 puntos en décimo lugar se encuentra deportivo municipal con 24 puntos en el puesto 11 se encuentra carlos manucci con 20 puntos en el puesto 12 se encuentra utc con 20 puntos en el puesto 13 se encuentra el atlético grau con 18 puntos en el puesto 14 se encuentra sport boys con 18 puntos en el puesto 15 se encuentra adt de tarma con 15 puntos en el puesto 16 se encuentra carlos stein con 14 puntos en el puesto 17 se encuentra san martín con 14 puntos en el puesto 18 se encuentra yacucho fc con 12 puntos y en el último lugar se encuentra canto lao con 12 puntos hasta aquí la tabla de posiciones de la liga betson perú 2022